Durante la conferencia de este lunes de Andrés Manuel López Obrador, reapareció el productor y comunicador Nino Canún, quien aprovechó el espacio para denunciar que fue vetado de todos los medios de comunicación. Ahí, aseguró que fue gracias al actual presidente que pudo regresar a los medios, a lo que AMLO respondió que durante su mandato no habrá censura, esto es. La comunicación sin censura, felicidades por regresar, dijo al periodista. Como era de esperarse su reaparición causó revuelo en redes sociales. A tal grado que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia, pues se robó los reflectores de la conferencia. ¡Gracias!